Bueno, volvimos, vamos a la norte, otra vez lado interno, hay mucho viento del otro lado, así que vamos a ver si podemos sacar algo acá. Me vine sin carnada, así que bueno, vamos a ver si puedo sacar el primero, con alguna carnadita que encuentre por ahí, y ahí ya voy a filetear el primer peje que saqué. Vamos a ver si hay algo, si no hay nada, si están, y vamos a hacer unos tiritos. Bueno, vamos a venir al lugar del video anterior, al lado interno, y vamos a ver. Ahí estamos, bueno, le vamos a meter por acá. Vamos a jugar acá en un ratito, en este cachito. Bueno, acá está bueno el lado interno, así que le vamos a hacer unos tiros acá, vamos a ver qué sale. Bueno, me vine sin carnada, y encontré un pedacito de pejerrey en el piso. Lo que hice fue reciclarlo, ahora, ahí se lo voy a mostrar. Miren, ya lo armé en tiritas, es un pedazo de pejerrey que encontré chiquitito ahí en el piso, así que bueno, vamos a arrancar pescando con esto. Si saco uno, ahí ya encarno con carnadita fresca. Vamos a ver si engancha. Al estar así medio feo, puede ser que la piel se rompa. Vamos a ver, vamos a ver si funciona. Bueno, veremos, veremos qué dice, si podemos o no pescar con esto. Se rompe, claro. Es difícil. Al estar así. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a hacer el primer tirito. Bueno, ya se me salió una antes de tirar. Ya se me salió un filet. Esto va a estar difícil. Una prueba difícil. Vamos a ver si la podemos completar la misión. Sacar un pescado sin haber traído carnada. Bueno, se rompe, se rompe mucho. Ahí está. A ver, vamos. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 La verdad que está horrible del otro lado. Mucho viento, viento insoportable. Así que vamos a jugar un ratito acá. Vamos a hacer pesca al vuelo. Tiramos lejos, venimos juntando despacito y dando unos golpecitos. Ahora les voy a mostrar el tiro completo. Voy a hacer dos o tres tiros y después les voy a mostrar el tiro completo. Bueno, ahí tiré. Ahora lo que voy a hacer... A ver si les muestro bien. Ahí. Lo vengo juntando. Y le voy dando golpecitos. Lo que le hago, le agrego la boya a la línea para saber dónde vengo. Acá hay que venir por arriba. Por abajo hay enganche. Recién quise probar abajo. A ver si podía hacer rebotar abajo el plomo. Pero no, me enganché enseguida. En el segundo tiro ya me había enganchado. Así que bueno, estamos limitados solos a jugar a media agua y arriba. Entonces lo que voy a hacer es venir arriba. Ahí veo la boya. Eso me indica que vengo bien por arriba. Bueno, ahí vamos. Tres anzuelitos. Brazoladas largas, 80 centímetros. Tiramos. Vamos con otro tiro. Y vamos a venir jugando por arriba. El estiqueo lo puedo hacer para abajo. O también se puede hacer para arriba. No hay ningún drama. Ahora lo voy haciendo así para abajo. En un rato lo voy a hacer golpecitos hacia arriba. Vamos a ver si sacamos algo más. Un peje, una anchua por ahora. Uno por arriba. Bueno. Les voy a ir mostrando a medida que vayan sacando alguno. Atrapando algún pescadito. Básicamente. Es venir jugando. A ver si atraemos alguno. Ya está, ahí está. Allá adentro lo agarré, eh. Lejos. Allá adentro nomás, pejerrey. Enseguida. Lástima que les corté el tiro porque fue el tiro siguiente a que les dije. Ni bien caí, un par de golpecitos ya había agarrado un peje. Bueno, vamos. Puede ser que alguno que otro empecemos a agarrar, eh. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Arriba ese peje. Ahí está. Ahí está. Chiquito, pero se clavó. Bien, eh. Robado. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, otro más, vamos. Ahí seguimos. Ahí vamos. Bueno, al vuelo, gente. Al vuelo. Modalidad que más está agarpando en este momento. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí viene, viene. Allá adentro. Espectacular, eh. Vamos. Espero que llegue. Medio lejito lo agarré. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué viene. Parece un peje. Viene cabeceando como peje rey. No, no, no es un peje, una anchoa. Arriba esa anchoa. Esta te cortan los anzuelos. Tengan cuidado. Tienen que tener anzuelos para estar largas. Yo no tengo en este momento. Pero esta si no, corta el anzuelo. Bueno, al toque caí. Dos golpecitos. Y anchoa. Ahí vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si llega. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Arriba ese peje. ¿Me caen a tu paris? Sí. Sí, sí. Ahí vamos. Lenguadero. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno. Bastantes piquecitos errados. Deben ser chiquitos. Y alguno que otro voy clavando. Esto es un anchoa. Arriba esa anchoa. Ahí va. Otra anchoita más. Vamos. A ver, a ver si llegan. Me están matando a palos. Son chiquititos. Bien chiquititos. A ver si llega. A ver si llega. Está lleno allá adentro. Caigo nomás y me pican. No. Sí, sí, llegó, llegó, llegó. Me decía que no llegó. Ah, ahí está. Es lo que hay. Esos me están matando a palos. Ahí vamos. Mirá, mirá, mirá cómo viene este. Rebotando en el agua. Eso. Rebotando como loco viene. A toda máquina. Sí. Langostino, calamar. Igual los de calamar tienen las luces a los costados. Ya está haciendo apagar. Ya se fue en arriba de alguien. No, el pulso del hombre de ahí. Y así. Yumin sulfas. And... Opa. ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡A ver, a ver! viene viene ahí vamos con pescado y todo viene llegó llegó justito y ahí vamos a ver a ver a ver ahí vamos pero para encarnar ahí vamos una zaraca fumeta anchoa española conocida con muchos nombres ay se cae en el agujero la querés? la damos para encarnar a los muchachos a ver a ver ahí viene 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 si hay una anchoita vamos arriba esa anchoa ahí está vamos a devolver un pescadito que no devolvimos ninguno hoy ahí vamos a ver a ver a ver ahí está ahí está vamos con otro ahí está ahí está creo que es una anchoa de nuevo a ver ay se me salió hermosa anchoa que lo parió la llegué a ver ahí abajo bueno una anchoa linda a ver ahí viene de nuevo a ver si esta no se me escapa vamos ahí está ahí está ahí está linda 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 espero que no se me escape ahí vamos 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 que llega y otra otra de las anchoas arriba ahí vamos están ahí las anchoas están allá adentro ahí vamos a ver a ver a ver ahí sigue sigue otra baja vamos no sé si no se me soltó creo que viene chiquita ahí está ahí está ahí está un pg hoy se me soltó ahí abajo que lo parió bueno a ver a ver ahí viene 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 vamos esa ahí está ahí está ahí está creo que es una anchoa vamos otra anchoa arriba otra anchoa ahí vamos otra anchoita vamos vamos con el último tiro la verdad un poco pique muy poco pique pero bueno un par de pescaditos sacamos viento imposible del otro lado de estar así que bueno el único lugar pescable era acá sacamos más de 10 pescaditos aquí así que bastante bien regalé anchoita para encarnar peje le salvé la carnada unos cuantos y bueno y bueno ahí vamos No, I'll get it. No, I'll get it. Un par de anchoas y un peje. Permiso. Permiso. Ahí vamos. Muy bien. ¿Cómo andas? Bien. ¿Querés para encarnar? Dos anchoas y dos pejes. Dale. ¿Te sirve? Sí. Bueno, se lo vamos a regalar a Estela. Acá adentro. No, no, espera que quiero el otro. ¿Eh? Hoy en el mundo vía no se puede. ¿Eh? Que ahí no hace frío. ¿No hace frío? No hace tanto. ¿Vos decís? Dice la señora que no hace frío. Miren la campeona que tiene puesta. Ahí estamos. Les voy a mostrar de este lado. Miren el viento que hay. Impresionante. No saben lo que salpica acá el agua. Una bruma. Miren lo que es el viento que hay de este lado. Por eso estamos encerrados. Ahí estamos encerrados de este lado. Porque de este lado es imposible. Fue lo que vieron. Nos vemos en un siguiente videíto. Si te gustó, deja me gusta, deja un comentario, compartí con tus amigos. Nos vemos. Chau. Gracias. Lado interno, es collera norte. Un ratito de pesca al vuelo. Se va a escuchar de la otra playa. Anto. Anto. ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscríbete al canal. ¿Cómo? Suscríbete al canal. Muy bien.